Recorriendo a Siloé, en Cuaido, Doña Rudifania, Valencia, con esta hermosura de postal, después de la lluvia de este sábado 29 de abril de 2023, porque la tarde se va yendo para darle paso a una noche. La hermosura de la montaña mágica de Siloé con los parámetros de Cali.